Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que... Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la mañana, que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, 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 que... Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Por esas viejas tradiciones hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor alguno Llegar a casa cada día llenaba de melancolía el alma y despedirse al otro día era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo vete ya de mí Por ocultar los sentimientos por querer mentir Por esas viejas tradiciones se fueron tantas emociones nuevas y sin amor por conveniencia perdimos tantas ocasiones buenas En cada frase había un reproche mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto para evitar el encontrarse a solas Por no saber decir a tiempo vete ya de mí Por ocultar los sentimientos por querer mentir Por no saber decir a tiempo vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por ocultar los sentimientos por querer mentir Por esas viejas tradiciones hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor alguno En cada frase había un reproche En cada frase había un reproche mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto para evitar el encontrarse a solas Por esas viejas tradiciones Por esas viejas tradiciones si fueron tantas emociones nuevas Y sin amor por conveniencia perdimos tantas ocasiones De tanto correr por la vida sin freno De tanto correr por la vida sin freno De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños Los detalles pequeños Como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 de un día de tanto jugar con quien yo más quería perdí sin querer lo mejor que tenía de tanto ocultar la verdad con mentiras me engañé sin saber que era yo quien perdía de tanto esperar yo que nunca ofrecía hoy me toca llorar yo que siempre reía me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir de tanto correr cada día algo nuevo de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos de tanto gritan mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir 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 Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes que cansada de esperar un buen día te marchaste me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí y hoy cómo me arrepiento Y ya ves, el tiempo solo viene a confirmar que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así, jugué con el amor, te perdí y hoy vuelvo solo a casa Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes que cansada de esperar un buen día te marchaste Me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Y hoy cómo me arrepiento Y ya ves, el tiempo solo viene a confirmar que con amor jamás hay que jugar Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí De noche nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer y siempre amanecía con un beso y tú después me preparabas un café y yo me despedía cada día soñando con volver Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía, el mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras, cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú Echeabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y en silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven nunca más Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez Natalí, en la distancia Natalí, en la distancia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida, tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Natalí, Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más Natalí, 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 Natalí Natalí, Natalí, Natalí Hoy que me dices adiós, sin excusas ni rodeos, quiero contarte mi error, de la angustia que da el miedo, ayer me dabas de todo, de gratis y sin reservas, y como cambian las cosas, cuando te pasan la cuenta, ayer me dabas tu vida, y yo jugaba con ella, que necio es haber perdido, tu amor en una ruleta, y a veces yo solo disimulaba, porque tú de verdad me importabas, pensar, que me ofrecías el cielo, saber, que hoy ya no puedo tenerlo, sé que merezco tu adiós, sin excusas ni rodeos, Cuando llamaba a tu casa, me contestabas corriendo, hoy ni siquiera un mensaje, espérame que ya vuelva, y para colmo el portátil, ese maldito instrumento, no sabes como me duele, lo has conectado al silencio, y a veces yo solo disimulaba, porque tú de verdad me importabas, pensar, pensar, que me ofrecías el cielo, saber, que hoy ya no puedo tenerlo, hoy me merezco tu adiós, sin excusas ni rodeos, comentar. André Vincent Heysen Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el ánimo Soy un trubán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el ánimo Soy un trubán, soy un señor Y es que yo amo la vida y amo el ánimo Y es que yo amo la vida y amo el ánimo Soy un trubán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el ánimo Y es que yo amo la vida y amo el ánimo Y es que yo amo la vida y amo la mutations que ya no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de la 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 amores. Gracias.